¿Tienes estrías? Es probable que sí, ya que el 90% de las personas las tenemos. En este video vamos a hablar en profundidad sobre qué causa las estrías, cómo podrías prevenirlas y si ya las tienes, cómo tratarlas de manera efectiva. Así que si alguna vez te has preguntado por qué aparecen estas marcas en la piel y qué puedes hacer al respecto, quédate porque aquí te lo vamos a explicar todo. Las estrías son una parte completamente normal del crecimiento y del desarrollo del cuerpo. Pero, ¿qué es lo que realmente causa las estrías? Este tema está lleno de malentendidos, pero en realidad es una combinación de varios factores. La principal causa es un estiramiento mecánico de la piel. Es decir, la piel se estira de manera rápida, lo que provoca estas marcas. Esto puede ocurrir durante la pubertad, cuando el cuerpo crece rápidamente o durante periodos de aumento rápido de masa muscular, como en el caso de los atletas o levantadores de pesas. Y, por supuesto, el embarazo es el ejemplo más clásico, donde el abdomen se expande rápidamente, causando estrías. Además del estiramiento mecánico, también se ha teorizado que los niveles elevados de cortisol pueden contribuir a la aparición de estrías. El cortisol es una hormona que nuestro cuerpo produce de manera natural, pero en exceso, como ocurre en ciertos síndromes o con el uso prolongado de medicamentos corticosteroides, puede debilitar la elasticidad de la piel, facilitando la aparición de estrías. Básicamente, cuando tu piel se estira rápidamente y tu cuerpo no puede mantener el ritmo, se forman estas marcas características. En términos de apariencia, las estrías se dividen principalmente en dos tipos, Estriae albae y Estriae rubrae. Estriae rubrae son las estrías más recientes, que tienden a ser de un color rojo o púrpura. Con el tiempo, estas estrías pueden evolucionar a Estriae albae, que son de color blanco y tienen una textura más delgada y menos elástica. Bajo el microscopio, lo que realmente ocurre es un adelgazamiento de la capa epidérmica de la piel, acompañado de haces de colágeno desorganizados que se asemejan a cicatrices. También se observa una pérdida significativa de las fibras elásticas que le dan a la piel su capacidad de estirarse y volver a su forma original. Una analogía simple sería comparar la piel con un colchón nuevo y otro viejo. Un colchón nuevo tiene esos resortes internos que le dan rebote, firmeza y resistencia. Pero con el tiempo, si el colchón se ha usado mucho, esos resortes pierden su elasticidad y el colchón se aplana y se vuelve menos cómodo. Lo mismo ocurre con la piel cuando se forman estrías, pierde esa elasticidad y resistencia. Ahora, una de las preguntas más comunes es, ¿se pueden prevenir las estrías? Vamos a hablar sobre algunas estrategias que podrían ayudarte, pero es importante destacar que no existe un método garantizado al 100%. Existen muchos productos en el mercado que prometen prevenir las estrías, pero los resultados varían enormemente de una persona a otra. Algunas personas pueden ver mejoras con ciertos tratamientos, mientras que otras no notan ningún cambio. Dicho esto, creo que es completamente razonable intentar algo. Por ejemplo, muchas personas recomiendan el uso de vitamina E o aceite de oliva para prevenir las estrías. Si tienes curiosidad por probar alguno de estos productos, no hay ningún daño en hacerlo. No voy a decirte que no lo intentes, porque al final del día, cada piel es diferente y lo que no funciona para algunos, podría funcionar para ti. Ahora bien, si prefieres usar productos respaldados por estudios científicos, aquí tienes algunas opciones. Ingredientes como el ácido hialurónico, la centella asiática y la silicona han demostrado ser útiles en algunos estudios. Estos ingredientes son conocidos por su capacidad para hidratar y fortalecer la piel, lo que podría ayudar a prevenir las estrías o a hacerlas menos notorias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los estudios sobre la efectividad de estos ingredientes también han arrojado resultados mixtos. Por otro lado, algunos ingredientes como el aceite de oliva, la vitamina E, la manteca de karité y la manteca de cacao han demostrado ser menos efectivos. En algunos estudios controlados, se ha visto que estos ingredientes no ofrecen una diferencia significativa en la prevención de estrías cuando se comparan con un placebo. Por ejemplo, si aplicas manteca de cacao en la barriga de una persona embarazada y luego aplicas una loción simple en otra, no notarás mucha diferencia en cuanto a la aparición de estrías. Es interesante mencionar un estudio sobre el aceite de almendras amargas que mostró que si solo aplicas el aceite, no hay una gran diferencia en la prevención de estrías. Sin embargo, si aplicas el aceite de almendras amargas y realizas un masaje en la zona cada noche, entonces sí ves una mejora. Esto sugiere que el masaje en sí es más efectivo que el aceite que estás usando. Si estás embarazada, un masaje abdominal regular podría ser más efectivo que muchos otros tratamientos tópicos. Puedes incluso convertir esto en un ritual nocturno y pedirle a tu pareja que te ayude. No solo será útil para prevenir las estrías, sino que también es una excelente manera de relajarse y cuidar tu piel durante este periodo tan especial. Si después de intentar prevenirlas, todavía desarrollas estrías, no te preocupes, hay opciones de tratamiento disponibles. Para las estrellas rubrae, que son las estrías más nuevas y rojizas, existen tratamientos como el láser vascular y el IPL que pueden ayudar a reducir el enrojecimiento. Para las estrellas rubrae, que son las estrías más antiguas y blancas, se necesitan tratamientos más intensivos que se centren en mejorar la estructura de la piel. Algunas opciones tópicas para tratar las estrías incluyen la tretinoína, que es uno de los ingredientes más estudiados en este contexto. La tretinoína puede ayudar a engrosar la epidermis, mejorar la capa de colágeno y aumentar la producción de fibras elásticas. Sin embargo, es importante recordar que la tretinoína no debe usarse durante el embarazo, por lo que es algo que deberías considerar después de dar a luz. Otra crema que ha mostrado ser prometedora es RepoRepair. Esta crema contiene extracto de semilla de calabaza y exapeptide 9 que trabajan para estimular la producción de colágeno y reparar la piel dañada. Además, es efectiva para suavizar cicatrices quirúrgicas o persistentes. Para obtener los mejores resultados, se recomienda aplicar RepoRepair una o dos veces al día con un suave masaje en las áreas afectadas. Te dejo el link en la descripción. Además de los tratamientos tópicos, también existen procedimientos que pueden ayudar a reducir la apariencia de las estrías. La microdermoabrasión, por ejemplo, es un tratamiento superficial que raspa suavemente la capa superior de la piel para estimular el crecimiento de colágeno. También está el microneedling, que usa pequeñas agujas para causar microlesiones en la piel y estimular la producción de colágeno y fibras elásticas. La radiofrecuencia es otra opción y cuando se combina con el microneedling, puede ser especialmente efectiva. Los peelings químicos, como los de ácido glicólico al 20%, también pueden ser útiles. Estos peelings esfolian la capa superior de la piel y estimulan la renovación celular, lo que puede mejorar la apariencia de las estrías. Y finalmente, los láseres que promueven la formación de colágeno, como el CO2 o el erbio, YAG, son probablemente los tratamientos más efectivos. Estos láseres dañan la piel de manera controlada, lo que estimula la producción de colágeno y mejora la textura y elasticidad de la piel. En resumen, la clave para tratar las estrías es ser consistente y, a menudo, combinar varios tratamientos para obtener los mejores resultados. No tienes que tratar tus estrías si no quieres, son completamente normales y no hay nada de malo en tenerlas. Pero si decides hacerlo, es importante tener en cuenta que no existe una solución mágica y probablemente necesitarás un enfoque multifacético para ver mejoras significativas. Las estrías son una parte normal y única del cuerpo humano, no un defecto. La belleza se presenta en todas las formas y tamaños, por lo que es importante tratar tu cuerpo con amor y respeto, tengas o no estrías. Si decides tratarlas, consulta con un profesional de la salud para determinar el mejor enfoque en tu caso. Espero que esta información sobre este tema común, pero a menudo poco discutido, te haya resultado útil y te sientas más informado sobre las opciones disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!